Este martes fue ratificado por el Parlamento Nacional el acuerdo suscrito entre Nicaragua y Rusia sobre la cooperación en el campo de las aplicaciones no energéticas de la energía atómica con fines pacíficos, el cual contribuirá en el desarrollo de la economía y en beneficio de la salud de las familias y comunidades del país. El uso de la energía atómica con fines pacíficos representa para la humanidad una oportunidad para atender y enfrentar problemas globales. La energía nuclear tiene el potencial de aumentar la seguridad energética e hídrica a escala mundial con aplicaciones no eléctricas, como la desalación del agua del mar, la producción de hidrógeno, la calefacción humana y diversas aplicaciones industriales. Dicho acuerdo fue aprobado con 80 votos a favor. Y es la utilización de las aplicaciones tecnológicas de la energía atómica con fines pacíficos. Y tal vez algunos se preguntarán, porque como siempre tenemos la idea de la energía atómica con fines bélicos, y ya explicamos por qué, pero también la energía atómica tiene aplicaciones tecnológicas para mejorar la vida del ser humano. Es una realidad, por ejemplo, y que no es parte de este convenio, ojo también, pero es una realidad de que muchos países han desarrollado aplicaciones tecnológicas para generar energía eléctrica a través del uso de la energía atómica. Como todo tiene sus detractores y tiene sus defensores. Pero es una realidad que si compara vis a vis el riesgo que genera la generación de energía eléctrica a través de la generación de energía atómica, con el daño enorme que se le ha hecho a nuestro sistema ecológico, a través de los tiempos, quemando combustible fósil para generar energía, o utilizando gas natural para generar energía, es una realidad y está demostrado que es significativamente menos contaminante el uso de la energía atómica para generar energía que estos otros tipos de formas para generar energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.